¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a demostrar que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión me gustaría conversar con usted acerca de las revistas, de las revistas masculinas básicamente. No hablo de las revistas de las chicas porque las chicas ya tienen sus favoritas y siempre las compran y son mucho más fanáticas de las revistas que nosotros los varones. Pero le voy a explicar a usted por qué quiero conversar este tema con usted. Mire, hay muchísima información de todo por todos lados y si usted es un hombre que trabaja como casi todos los que estamos aquí, difícilmente puede informarse de todo. Los periódicos los leemos por encima, tomamos el internet, leemos dos, tres cosas que nos interesan rápidamente o en todo caso escuchamos noticias por el radio o los vemos en la televisión. Pero en ambos casos, como son medios que nos permiten estar distraídos, muchas veces lo que dicen o lo que se proyecta en la pantalla televisiva lo estamos viendo o escuchando pero pensando en algo diferente, de manera que la información no alcanzamos a procesarla del todo bien. Por esa razón, creo que las revistas son una fórmula adecuada para estar informado de muchísimos temas. Ah, bien, hay revistas especializadas para todo. Si usted es un empresario, hay revistas que hablan prácticamente de empresas, avances administrativos. Si es usted un financiero, hay una buena cantidad de revistas dedicadas al tema de las finanzas y a los movimientos bursátiles. Si usted es un ingeniero, los hay para ingeniería civil. Si usted es un ingeniero en electrónica o informática, hay muchísimas revistas sobre el tema. Y si lo que le interesa es la política, ya sabe usted que hay muchas revistas también sobre ese tema que hablan muy bien de las tendencias políticas y demás. Yo quiero hablarle de las cosas en general que nos pueden afectar a todos o que nos pueden interesar a todos. También hablan muchísimo de cocteles, de comida, de restaurantes, de opciones que hay para comer en su ciudad o en otras ciudades porque generalmente también traen un apartado de turismo. Por si va usted a viajar a Europa o a Estados Unidos, a Sudamérica o al Asia, siempre hay temas que le van indicando qué comer, a dónde ir, qué visitar. También trata muchos temas de arte. No son revistas de arte precisamente, pero le permiten a usted saber que la exposición que se va a montar hoy por hoy en la Ciudad de México trae tal o tal cosa de tal o cual artista y eso le da a usted un panorama mucho más amplio. Por esta razón yo me permito recomendarle a usted si no lo hace, cómprese una o dos revistas al mes, léalas con detenimiento, entretengase y diviértase con ella. Le va a servir toda la información que contiene. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.